Dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo In words, flying sauces and changes At least you can predict this every year Love, you never know the minute it ends or the leap I can't get what you speak Maybe if I knew all the things I did to save us You can fix the pain that bleeds inside of me Look in your eyes and see the same about me I'm standing on the edge and I don't know what else to give Do you know what it feels like Loving someone That didn't rush to throw you away Do you know what it feels like To be the last one To run the rock on the door of this chain How can I love you, how can I love you, how can I love you, how can I love you Dímelo por fin de una vez Dímelo con tu mirada, dímelo con tu cuerpo y con tu boca Tu boca, tu mirada, dime por qué Será que estoy tan enamorado de ti Conmigo aquí, no puedo salir Tengo que seguir, así solo por ti Tú me haces vivir A veces te tengo y no te tengo Pero sigo, yo sigo aquí En vida estoy muriendo Vivo adicto